Por ganar la libertad, por la sangre de la entera, nuestro héroe nacional Es Honduras, tierra bella, es Honduras, nuestra tierra Es Honduras, tierra del sueño, te invitamos a conocerla ¿Dónde está la herencia negra con olor de arena y mar? Con el orgullo aferrado a su propia identidad Con sabores que te invitan a agradar y paladar Movimientos cadenciosos que te invitan a bailar Somos de América en el centro, con herencia colonial Somos país, cinco estrellas, con legado ancestral Con dos mares que nos bañan, fortalezas que nos guardan Arrecifes de colores, en las islas los mejores Es Honduras, tierra bella, es Honduras, nuestra tierra Es Honduras, tierra del sueño, te invitamos a conocerla En 1821 nació tu historia bendita Donde un grupo de valientes nos regalaron libertad Hoy en los doscientos años juntos vamos a gripar ¡Vivo Honduras! ¡Vivo Honduras! ¡Paraíso terrenal! ¡Vivo Honduras! ¡Viva Honduras! Es Honduras Es Honduras, tierra bella Es Honduras, nuestra tierra Es Honduras, tierra del sueño Te invitamos a conocerla